El importante actor y director mexicano reveló que está grabando la serie biográfica de Miguel Bosé sin duda algunas uno de los nombres que mayor revuelo causan a pesar de estar lejos de la escena de la farándula es Luis Miguel. De no ser por sus vistazos que en ocasiones se filtran a la prensa sería muy complicado ahondar en la vida el icónico intérprete mexicano. Bajo este contexto desde hace unos días se rumoró que el sol de México habría terminado su relación con Mercedes Villador y tendría una nueva conquista. Pero los rumores no se habían confirmado hasta esta semana pues el sol habría sido captado en una cita romántica con la diseñadora española Paloma Cuevas. Cómo era de esperarse las imágenes difundidas por el conocido programa Chisme no Like se convirtieron en tendencia, estamos aquí, mostrando con imágenes de... Que Luis Miguel está de romance con Paloma Cuevas, dijo Javier Ceriani mientras presentaban las fotografías, la supuesta nueva pareja se encontraba en un restaurante de corte inglés, tomando vino y comiendo tapas cuando fueron captados por las cámaras. Pese a que solo se ven manteniendo una plática, hay para quienes estas imágenes son la prueba de su relación amorosa. Esta serie de interrogantes detrás de las... Imágenes fueron respondidas por el actor y productor cercano a la española de 49 años y de Luis Miguel Toño Maur quien en una entrevista con Venga la Alegría fin de semana dio algunos detalles extras esperando que próximamente alguno de los dos salga a dar de clara. Más allá de eso no sé, yo creo que más adelante se sabrá, hubo mucho morbo, indicó. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España, es una empresaria y diseñadora de moda, amiga del intérprete de éxitos como ahora te puedes marchar o la incondicional desde varios años. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España. La mujer con la que se dejó ver Luis Miguel es Paloma Cuevas de 49 años y nacida en España. Gracias por ver el video.